¿Qué es la Ciencia Política de la Universidad de McGill en Canadá? Bueno, es un gusto estar hoy con Stephanie Rousseau. Stephanie es doctora en Ciencia Política por la Universidad de McGill en Canadá y actualmente trabaja como profesora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una experta en temas de movimientos de mujeres indígenas con un enfoque comparativo, habiendo concentrado sus investigaciones en la zona andina. En el año 2016 obtuvo el premio El Mejor Artículo sobre Perú de la Latin American Studies Association, Sección Perú. Stephanie, empecemos con una pregunta que apunta a vincular al movimiento de mujeres indígenas y al movimiento feminista. ¿Esta vinculación ha sido orgánica? ¿Ha tenido puntos de acercamiento? ¿Podemos encontrar también conflictos o distanciamientos entre ambos grupos de movimientos? Bueno, en realidad son movimientos con trayectorias muy diferentes y con pocos acercamientos. Yo empecé trabajando en realidad sobre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista sin abordar la cuestión del movimiento de mujeres indígenas y justamente me di cuenta bastante rápidamente que la cuestión étnica, la diferencia cultural, etcétera, etcétera, no era presente ni en la agenda, ni en la discusión, ni en la perspectiva política de las principales organizaciones feministas de los dos países que conozco más que son Perú y Bolivia. Entonces, justo creo cuando empiezo a interesarme en estas cuestiones y probablemente por eso es que empieza a haber discusiones porque las mujeres indígenas logran, a partir de los años 2000, ocupar un espacio mayor a nivel continental, a nivel regional, en América Latina, en América del Norte también, y empiezan a crear redes que les dan una mayor visibilidad y que de alguna manera obliga, y yo lo pongo en esos términos porque ahí se ve cuestiones de poder, obliga al movimiento feminista a preguntarse por qué justamente no había estado considerando estas cuestiones que en el fondo concretamente dividen muchas veces a las mujeres y empiezan a tratar de tender puentes y propiciar espacios de mayor diálogo. Y eso básicamente estamos hablando, yo diría, a partir del 2005, por ahí más o menos. Y eso tiene que ver en parte con también el impacto del foro social, que también es un espacio que a partir de fines de los 90, principios de los 2000, más o menos empieza y ahí se da esta confluencia y que luego también tiene algunos impactos en los encuentros feministas, porque recién en los últimos encuentros feministas empiezan a participar algunas lideresas indígenas. Entonces hay una especie, un progreso, yo diría, en el acercamiento, en las interacciones, que no necesariamente genera cambios muy notables en las agendas, pero por lo menos hay discusiones, hay espacios. Y en el caso de Bolivia, yo diría que ahí ha dado un poco más de frutos, porque dada la situación en donde el movimiento indígena y las mujeres indígenas se han empoderado bastante a nivel político desde la elección de Evo Morales, básicamente el movimiento feminista ha logrado mantener y transformar algunos espacios de coordinación que ya incluye a las organizaciones de mujeres indígenas y entonces permite crear unos puntos de agenda común bastante puntuales, sobre todo participación política y violencia de género y en particular el tema del acoso político, en donde sí se trabaja un poco más conjuntamente. Y en temas de derechos sexuales y reproductivos, aborto u otros temas más allá del aborto, pero en esta línea, ¿cómo son esos acercamientos? Son temas complicados, son temas difíciles de abordar porque básicamente hay temas ideológicos o de visiones del mundo, pero también hay temas muy políticos, muy estratégicos de parte de las mujeres indígenas que siempre se han movilizado, se han organizado conjuntamente con los hombres, en organizaciones mixtas y en el proceso de su movilización, en algunos casos han creado organizaciones autónomas o más independientes de las organizaciones mixtas, pero se mantienen básicamente dentro de un panorama de lucha conjunta con los hombres indígenas. Y esto, digamos, les pone una cierta barrera o les condiciona cierto tipo de actuación política sobre esos temas que tienen que ver con básicamente la autonomía de las mujeres a nivel de su sexualidad, del control que ejerce sobre su cuerpo. Yo diría que hay un tema político estratégico de la voluntad de mantener esta unidad, esta capacidad de actuar conjuntamente con los hombres indígenas, y hay un tema también ideológico que tiene que ver con la forma en la cual ellas entienden la maternidad, la familia, la comunidad, en donde hay una visión bastante organicista, podríamos decir en términos más sociológicos, de la sociedad y del rol de las mujeres en la sociedad. Y hay una valoración de la maternidad, yo diría que es bastante más fuerte o bastante más positiva que la que se escucha dentro del discurso y de la política feminista en general. Y eso yo creo que, obviamente, siendo una mujer no indígena, feminista, veo que esto trae complicaciones para las mujeres indígenas, pero veo que también están abordando ciertos temas que en el discurso feminista se ha dejado de lado durante un buen tiempo, que recién está empezando a ocupar más importancia con todo el trabajo sobre el cuidado, pero es algo que durante los ochentas, noventas, no se había trabajado, no se había enfocado mucho la lucha feminista en esos temas, y ahí hay un potencial, yo creo, de lucha conjunta. Pero, obviamente, cuando tratamos de derechos sexuales y reproductivos a nivel de derechos individuales, nos enfrentamos a todos los problemas que tienen que ver con cómo las mujeres indígenas han sido tratadas por el sistema de salud, con mucha discriminación, muchos prejuicios sobre las costumbres, los conocimientos de las mujeres indígenas sobre el cuerpo, sobre la salud, y nos enfrentamos a también esta cuestión de, bueno, cómo vemos, básicamente, el hecho reproductivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí creo que hay muchas dificultades, pero hay potencial para fomentar luchas conjuntas. Uno de los temas que está en las actuales agendas de investigación es la vinculación entre los gobiernos de centro izquierda o progresistas, esta supuesta marea rosa que ha tenido la región, que aún se mantiene en algunos países, y la incorporación de mujeres indígenas y su mayor participación política, a lo mejor, en sus condiciones de vida. Aprovechando que tenés una perspectiva comparada, que incorpora algunos de estos gobiernos y otros que no clasifican tan linealmente como gobiernos de centro izquierda, ¿se comportan todos iguales respecto a los movimientos de mujeres indígenas o encontramos variaciones, sorpresas, inesperadas, digamos, y hallazgos llamativos, por lo menos? Bueno, yo he comparado últimamente en un trabajo los casos de Ecuador y Bolivia, que son dos de los casos de estos gobiernos de centro izquierda de los últimos diez años, y he encontrado que efectivamente ha habido diferencias notables por la misma trayectoria de los gobernantes, de los gobiernos elegidos, por un lado Evo Morales con el MAS, por otro lado Rafael Correa con Alianza País, que son dos formaciones políticas muy diferentes en su historia, en su naturaleza, y el caso de Evo Morales con el MAS es un caso donde llegan al gobierno movimientos sociales, básicamente, y mantienen, por más que obviamente hay conflictos, hay divisiones, mantienen esta forma de gobierno basado en organizaciones de masas, podemos decir, en ese caso es uno de los pocos quizás que sobrevive en América Latina de gobierno que tiene como bases organizaciones con un número de participantes y miembros de esas organizaciones que es muy alto, y en el caso de Correa, básicamente es un caso mucho más clásico, bueno, clásico contemporáneo, digamos, de populismo, como una figura poderosa de un líder que tiene mucho carisma y que logra construir un apoyo desde la sociedad civil, pero este apoyo básicamente no dura mucho más allá de las primeras elecciones y el proceso constituyente, sino que se consolida el poder, ¿no?, alrededor del presidente y de su grupo, y entonces la sociedad civil en gran parte y sobre todo cuando hablamos de las organizaciones indígenas, se vuelven opositores, ¿no?, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos. Entonces, esto obviamente trae consecuencias en la política pública que no son tan blanco y negro, ¿no?, porque yo creo que el gobierno de Correa ha logrado, a través de políticas redistributivas, hacer que el Ecuador, desde algunas variables, mejore a nivel socioeconómico, pero para ciertos sectores, como los pueblos indígenas, las cifras muestran que básicamente no ha habido gran mejora, ¿no?, por ejemplo, en la reducción de la pobreza monetaria, la pobreza extrema, y bueno, esto también se explica a nivel, simplemente, del peso demográfico. En Bolivia, los pueblos indígenas son mayoría, en Ecuador son una minoría bastante pequeña, ¿no?, más o menos 10% de la población. Pero podríamos decir, bueno, si la población indígena es bastante pequeña a nivel numérico y son un actor político importante, ¿no?, desde los 90, el gobierno de Correa debería de haber aprovechado de la bonanza, etc., para invertir, ¿no?, socialmente en estos sectores. Sin embargo, no lo ha hecho. No lo ha hecho y más bien ha habido una oposición sistemática porque mucho, o sea, como sabemos, el modelo de desarrollo de Correa, como de todos los gobiernos de la región, es un modelo, o era un modelo extractivista, y ahí está el choque, ¿no?, el choque con los pueblos indígenas porque la extracción se hace principalmente en territorios indígenas. En Bolivia también ha habido y sigue habiendo choques importantes con ciertos sectores del movimiento indígena, pero el grueso de la base del MAS se encuentra en zonas donde de la extracción de recursos naturales no es importante. En el altiplano o en la zona de producción de la coca, ¿no?, la gente vive de otra cosa. Entonces, esto yo creo que da para entender un poco las diferencias a nivel de la base de poder de estos gobiernos y las mujeres indígenas son parte de estas dinámicas. Y en el caso boliviano, Evo Morales se ha destacado por ser un líder que desde el principio ha reconocido la fuerza política de las mujeres indígenas en las organizaciones populares y les ha nombrado presidenta de la Asamblea Constituyente, ministras, ahora la nueva constitución ha dado lugar a una serie de reformas en el ámbito electoral que incluso afecta el sistema judicial porque ahora los jueces de algunas ramas del poder judicial son elegidos por elección popular y también ahí aplica la paridad política. Bolivia es uno de los países que ha adoptado la paridad en materia electoral, la paridad de género. Entonces, ha habido muchos cambios en Bolivia que reflejan el poder de las mujeres indígenas desde la sociedad civil y que ha permitido que ingresen al Estado y que ingresen a varios campos en donde nunca anteriormente habían podido ingresar a nivel profesional, por ejemplo. abogadas, economistas, doctoras, médicos. Entonces, yo creo que ha habido un cambio social bastante profundo que todavía está en proceso, que es muy conflictivo, como sabemos, pero que me parece mucho más positivo que en el caso de Ecuador, donde me parece que ha habido un estancamiento de la lucha indígena y de las posibilidades de progreso de las mujeres indígenas. Y, bueno, el caso peruano, que es el otro caso que yo miro, es un caso donde no ha habido gobiernos de centro-izquierda y que tampoco ha habido progreso a nivel de la visibilización y el reconocimiento de las organizaciones indígenas. Se mantienen básicamente excluidas de las esferas oficiales del ejercicio de poder. Bien, ya para ir cerrando, Stephanie, no quisiera terminar esta conversación sin una última pregunta que apunta a pensar si cuando hablamos de mujeres indígenas o movimientos de mujeres indígenas estamos frente a un fenómeno que es uniforme o en realidad estamos englobando con un mismo título una diversidad de, no solamente condiciones de vida y de diferencias culturales entre los pueblos indígenas y también de expresiones organizativas. ¿Qué nos podés decir de posibles heterogeneidades dentro de lo que denominamos movimiento de mujeres indígenas? Sí, te agradezco la pregunta porque es algo sobre el cual he estado trabajando bastante en los últimos años. de hecho mi investigación me ha llevado a ver que existen diferencias bastante importantes a nivel bueno, obviamente diferencias étnicas, culturales, étnicas, básicas que todos podemos reconocer que los antropólogos han documentado muy bien pero eso tiene consecuencias a nivel político a nivel de cuáles son las agendas y entonces cómo se enfrentan al Estado y eso tiene que ver con su historia de integración al Estado Nacional ¿no? por ejemplo en el caso de los países andinos los pueblos indígenas de las zonas altas de la sierra han estado integrados desde la época colonial a través de la economía del régimen de la hacienda etcétera etcétera mientras los pueblos de las zonas amazónicas recién ¿no? en el siglo XX o fines del siglo XIX en algunos casos es que poco a poco ha habido un contacto principalmente al principio con las misiones ¿no? con los curas pero luego durante el siglo XX poco a poco a raíz de los intereses económicos de los estados es que han sido poco a poco colonizados ¿no? básicamente en una época post postcolonial ¿no? por postcolonización española entonces tienen una identidad muy diferente y esto yo creo que en general por lo menos en Bolivia y en Perú da un perfil bastante más radical en términos contemporáneos a las organizaciones de pueblos amazónicos más radical porque se trata de luchas que quieren redefinir la estructura administrativa política de los estados contemporáneos ¿no? redefiniendo el sentido de la soberanía redefiniendo como entendemos el gobierno el autogobierno ¿no? la autodeterminación básicamente y entonces es un reto mucho más fuerte hacia el centralismo estatal en Ecuador es un poco diferente tiene una trayectoria política diferente en el último tercio del siglo XX en la sierra también vemos un movimiento indígena bastante más fuerte empoderado y donde justamente se teje una cercanía más evidente con los pueblos de la zona amazónica pero en todo caso se mantienen esas diferencias en cómo se valora el territorio en el peso de las demandas de autonomía cultural de reconocimiento de los idiomas indígenas ¿no? en la zona de la sierra como sabemos el quechua en el fondo que era un idioma de colonización de los incas también ha sido un idioma de colonización de los españoles a través de la religión y de alguna manera ha generado una especie de estatus quo donde el quechua y el español se mantienen como idiomas dominantes pero esto se hace bajo una lógica de aceptación del castellano básicamente como el idioma dominante en la amazonía hay entonces una lucha mucho más podría decir multicultural en el sentido que abocan por un estado que pueda eventualmente funcionar en varios idiomas ¿no? entonces eso es una lucha interesante que podemos seguir entre las mujeres indígenas eso también se ve reflejado muy claramente y lo que yo he estado documentando un poco en mi último libro es como la la lucha por la representación a nivel nacional de quiénes son las mujeres indígenas es algo que en muchos casos ha dividido y sigue dividiendo a las organizaciones yo creo que es una pena y es un problema que bueno hay que seguir estudiando la dificultad tremenda que tienen las mujeres indígenas en formar organizaciones y plataformas y agendas a nivel nacional y mantenerlas en el tiempo ¿no? porque hay episodios en donde sí logran ponerse de acuerdo etcétera pero muchas veces eso dura un año ni siquiera ¿pero eso es en Perú o también lo observaste? también en Bolivia también en Ecuador sí yo creo que eso es una constante que no debería sorprendernos porque bueno ¿por qué debería haber más unidad ahí que en otros sectores? sabemos que cada quien quiere luchar por sus demandas sus prioridades pero a nivel político como son sectores en muchos casos sin muchos recursos bastante vulnerables socialmente quizás el peso es mayor porque eso impide en muchos casos lograr un peso político a nivel de los gobiernos nacionales y así poder influir sobre las políticas públicas bueno Stephanie muchísimas gracias muy interesante sé que nos quedaron preguntas en el tintero pero ya tendremos otra oportunidad muchas gracias so no 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 Gracias por ver el video.